Activista, político, educador, hermana, hija, luchadora, fuerte, mujer. Estas son solo algunas palabras que describen mi vida. Mi nombre es Adelena Otero Warren. Me puedes llamar Nina, y esta es mi historia. Nací en el 23 de octubre de 1881 en un pueblo cerca de Los Lunes, Nuevo México. Mis padres son Manuel B. Otero y Luisa Luna Otero. Mis padres controlaban las tierras de Nuevo México y tenían una gran influencia en la clima, cultura y político presente en Nuevo México. Sin embargo, cuando tenía apenas cuatro años, mi papá murió. Fue trágico, aún a edad tan temprana para mí. Pero mi mamá se volvió a casar con un hombre llamado Alfred Barris Perejere, que terminó dejando en total de siete hermanas y cuatro hermanos. Ser la hija mayor me dio la oportunidad de enseñar a mis hermanos menores todo lo que aprendí en mi educación. Estudié en la Academia de San Vicente en Alburquerque y Maryville College of Sacred Hearts en St. Louis, Missouri. Siempre mis padres me dijeron que yo era un buen ejemplo para mis hermanos menores. Cuando tenía 16 años, mi familia y yo nos mudamos a Santa Fe, Nuevo México, en el capital de Nuevo México. Podía estar cerca de movimientos políticos que tenían lugar en Nuevo México. Aunque las mujeres no podían votar en este momento y no tenían un impacto significado en la política, podía educarme bien sobre la política en Nuevo México. Cuando tenía 26 años, encontré a un hombre maravilloso y guapo que se llamaba Rossin D. Warren. Pronto fue mi esposo, pero solo duró después de dos cortos años de matrimonio. Después de nuestra separación, me convirtí en un político divoto. En 1914, me involucré en el momento más grande de mi tiempo, el movimiento del sufriajo femenino. Me encanta empoderar a las mujeres y luchar por la igualdad de derechos. Yo era una de las mujeres principales para finalizar ese movimiento para nuestro estado y nuestro país. Después de ganar este movimiento político, comencé inmediatamente una campaña para ser un representante de los Estados Unidos en Nuevo México. Después de mi experiencia en política, me convertí en el superintendente de las escuelas públicas de Santa Fe. Quería sacar lo mejor de esta posición y mejoré las reglas y leyes de la educación pública en Nuevo México. Mi mayor contribución al sistema educado de Nuevo México. Quería acerogar el mantenimiento de una rica cultura española en nuestro sistema. Luché para acerogarme de que los estudiantes estuvieran aprendiendo tanto en inglés como en español y que aprendieron sobre la historia de donde proviene su familia. Gracias a mí, Nuevo México todavía tiene uno de los sistemas escolares más diversos de país que se enriquecen en la cultura española. Yo tenía una vida maravillosa. Gracias a mí, Nuevo México.